Música Nacen de sus historias, historias que ellos nacieron Se les vuela de la boca la palabra hecha de fuego Música Preguntando sobre qué estaban haciendo los miembros actuales de los MTD en los años anteriores a su creación y cómo fueron las primeras experiencias de los movimientos esperamos que las similaridades y diferencias nos ayudaran a pensar en nuestro propio proceso de organización y construcción de movimientos Música Y 10 años atrás yo estaba trabajando en una villa, la Villa 31 en Retiro con vecinos que estaban luchando por una vivienda digna por un centro de salud comunitario con una mirada diferente por ahí saliendo ya de lo que era la historia de los partidos de izquierda para empezar a trabajar de otra manera buscando más consolidar trabajos por abajo muy por abajo si nosotros organizábamos grupos autónomos en ese momento no por lo menos no es mi experiencia es haber trabajado socialmente en barrios pero por otras realidades sí, antes digamos de la conformación del MTD Solano en 1997 yo por lo menos trabajaba con el tema de las tomas tierras, asentamiento que la problemática en ese momento era tener un lugar para vivir algunos estamos en algunas experiencias así de luchas barriales estaban avanzadas las privatizaciones de los servicios públicos del gas, del agua, de la luz, el teléfono como armando pequeños emprendimientos entre nosotros proyectos productivos le llamamos siempre siempre viendo esto de poder producir para alimentarnos, para vestirnos poder también producir espacios de educación, de salud pero todo esto no era posible sin relacionarlo o articularlo con la lucha porque es decir, lograr todo esto implicaba organizarnos para luchar así que también estamos coordinando entre distintos barrios entre distintas distintas experiencias todo esto que fue el movimiento piquetero organizando un poco acciones directas que nos ayudaban a ir logrando algunos recursos, algunos medios que nos permitían ir formando todos estos espacios así como el fuego es verbo se aquieta ante sus deseos y a mi me parecía que había que trabajar mucho antes de que se profundice la crisis lo que pasa es que lo hablábamos con mucha gente y parecía que no lo veían ni los partidos de izquierda ni nadie todos siempre con el tema de la clase trabajadora al poder y que se yo pero no se es que nadie uno hablaba y le decía miren que se está terminando los docentes ganan poco ya la familia no dice mi hijo al maestro mi hijo al doctor porque como que el sueldo de los que seguían trabajando se iba achicando y se veía que estaban empezando a sufrir necesidades entonces había señales de que todo se iba descomponiendo y eso sería lo bueno para ustedes que pudieran organizarse antes no como nosotros que la gran organización y el gran momento se dio cuando la gente ya no daba más que bueno sería poder prever en base a las crisis que hemos vivido otros y que de golpe a muchos que no creían que iba a llegar a esta crisis tan grande los agarró de sorpresa diría yo ¿no? porque no la imaginaban no la imaginaban y por eso creo que también así como se prestó para que muchos sectores y mucha gente se organizara y resistiera y luchara también se prestó para que muchos se abandonaran se quedaran en sus casas en el olvido ser los trigales torta frita y mate bueno entonces ahí bueno retomamos de alguna manera esta iniciativa de autoconvocarnos y comenzar a a trabajar estas cuestiones que hacen a la vida ¿no? la alimentación la salud y sobre todo bueno lo reivindicativo ¿no? es decir tener las cosas para nuestra dignidad de vida pero sin detenernos solamente en un aspecto reivindicativo económico si nosotros decimos si prestamos atención a esas cosas pero son los ejercicios son las maneras que nosotros vamos creando lo que creemos que es la nueva sociedad con nuevas relaciones una nueva forma de relacionarnos una nueva de pensar y de esa manera retomar valores que tienen que ver bueno con ese cambio ¿no? con esa ruptura con una sociedad bueno que ha llevado a miles de seres humanos a esta situación entonces todo toda una tarea que no se separan ¿no? sino que van unidos aprendimos primero a conocernos a relacionarnos a a reconocernos como iguales en relación a los problemas ¿no? a las problemáticas y también empezamos a a reconocer distintas acciones que podíamos hacer juntos y que antes cuando nos juntábamos eran impensables no estábamos todavía digamos como conformando el movimiento ¿no? sabíamos que nos teníamos que reunir y comenzar a debatir estos temas ¿no? que eran los urgentes si fueron bien modestas nuestras primeras reuniones 30 35 personas y comenzamos a pensar juntos que teníamos que hacer algo el primer emprendimiento es algo muy especial para nosotros porque tiene que ver con la alimentación y surgió en torno al tema del pan que es algo muy cotidiano para nosotros ¿no? en todas las casas se consume mucho pan en el desayuno en el almuerzo en la merienda en la cena y y fue también hacer un emprendimiento de comidas comidas después surgió el tema del calzado esto de poder construir nuestros zapatos y después el tema de de ropa de vestimenta y una farmacia popular estos fueron como así los puntos de partida para comenzar a pensar un poco sobre después proyectos productivos proyectos de salud proyectos educativos todo eso tuvieron que ver mucho con las necesidades muy concretas de ese momento tuvimos una gran esperanza de que si bien no es fácil por eso no idealizamos porque somos conscientes que estos cambios estos procesos de ruptura no son fáciles si hemos podido experimentar que no es imposible y que con toda la fragilidad y con todos los condicionamientos habido y por haber es posible ¿no? sumar a a una transformación de hecho de hecho los sectores más pobres más marginales fueron Open Argentina salieron a las calles hicieron los piquetes tomaron supermercados edificios públicos una radicalidad que ni los partidos de izquierdas pudieron jamás tener ¿no? entonces lo que demuestra es que cuando hay confianza y se pueden construir ámbitos donde ejercitamos la libertad el pensamiento colectivo la entrega es enorme ¿no? o sea yo soy una vecina del barrio Yate del Galpón y un día veo gente reunida ahí y yo pregunto ¿quiénes son? ¿qué hacen? me asomé un día a preguntar qué estaban haciendo y me contaron entonces cuando me dijeron que ahí estaban hablando de la autonomía de la democracia directa del cambio social me interesó como ciudadana porque a mí lo que más me indigna es la injusticia el ser pobre no tener derecho a nada a no ser escuchada ser maltratada en muchos lugares entonces me acerqué me dijeron que si quería participar y empecé a participar en las reuniones ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuáles son? nos damos cuenta del proceso en que estamos inmersos y empezamos a profundizar el tema recién cuando nos damos cuenta que el proceso de la desocupación es mundial porque si uno cree que solamente le pasa al país entonces se prepara como que en cualquier momento va a salir pero las crisis que se venían dando en los distintos países nos mostraban que en realidad la Argentina era parte nada más que de un entramado mundial que iba generando estos cambios estructurales nosotros siempre decimos que en los países desarrollados seguramente el proceso va a llegar tarde pero va a llegar a partir de ahí es que nosotros sacamos la conclusión que había que empezar a construir un nuevo trabajo un trabajo distinto un trabajo que no sea solamente al servicio de las empresas capitalistas sino a pensar en el trabajo autogestionado como posibilidad de solucionar los problemas de la necesidad de la población no teníamos muy claro en los comienzos nosotros que éramos como queríamos fuera el espacio que ni aún ahora tenemos mucha certeza es como una constante revisión de nuestras prácticas de nuestras formas que no hay dogma no hay manuales sino que la vamos creando en base a una experimentación y con el aporte también de muchas experiencias que se realizan en el mundo y sabiendo que eso hay que exponer el cuerpo el pensamiento el cuerpo el tiempo perseverancia y lucha mucha lucha no inventan fiero indomable para encender los caminos el mismo fuego naranja para conquistar lo digno para quemar la mentira de los jueces los milicos para hacer arder la vida hasta dentro de sí mismo